¡Suscríbete! Y había solo de una imagen y por detrás se escuchaba Y digo, eso es imposible Básicamente, nuestro colega Julián Muñoz Tenía, cuando lo vi la primera vez, ¿vale? Porque dije, esto será no sé cuánto Y me entré y 10 segundos, ¿vale? Estuve de vídeo y digo, sí, ¿vale? Tenía imagen y tenía todo y se ve en 1080 Perfecto, ¿vale? Hasta ahí hemos llegado Pero es que el chaval tenía, cuando llegué Como 600, 700, 800 o 900 suscriptores No sé cuánto tenía Tiene 1.100 y 200.000 visitas el vídeo Y yo, vale, es bueno Así que nada, gente Gente, si conocéis otro vídeo, ¿vale? De recopilación de las mejores rimas o de la FMS, ¿vale? De la jornada 4, obviamente Me lo decís, ¿vale? Si lo veo un poquito y hay algunas diferentes Lo subo, si son iguales, no Obviamente, ¿vale? Así que vamos a darle, ¿vale? Espero que os encante, básicamente Espero que os encante Porque esto es lo que realmente os habéis pedido Y a mí me hace mucha ilusión Porque, básicamente, la Argentina nunca ha reaccionado Y me está diciendo mis colegas que es que es la mejor O sea, es la mejor Y, bueno, gente, como la mayoría que venís, ¿vale? Sois argentinos Voy a hacer yo español Reaccionando al track argentino, ¿vale? Todas las canciones de track argentino Que queráis que entre en esa especie de recopilación O canciones, ¿vale? Porque serán Voy a poner como máximo 6 o 7, ¿vale? Porque luego editar eso con el copyright Es una pesadilla Me la ponéis ahora mismo por comentarios, ¿vale? El comentario con las canciones más votado Será las canciones que reaccione En ese español reacciona al track argentino, ¿vale? Así que nada, gente Poned el comentario Y dadle el like, ¿vale? Si veis que ese comentario lo va a petar, ¿vale? Y que ese vídeo lo va a petar Así que nada, gente Como siempre, no olvidéis, ¿vale? Suscribirse por aquí debajo Comeros el botoncito rojo Súper importante Manita arriba, ¿vale? Para ver que os mola la FMS Y yo darle a fuego Y nada, gente Eso que nada Que me podéis seguir también por Instagram, ¿vale? Sería también un detallazo Esperarse que me ponga la luz blanca Ahí estamos Sería también un detallazo, ¿vale, gente? Para básicamente La sección de saludando a suscriptores, ¿vale? Súper importante Creo que lo subí en un vídeo de ayer Pero no tuvo mucha repercusión Así que nada, os lo digo en este Que supongo que tendrá un poquillo más Si me queréis Si queréis Bueno, si queréis salir en el vídeo ¿Vale? Si queréis salir en el vídeo Es súper importante Que cuando me mandéis el MD Además de seguirme Me tenéis que mandar el MD Diciendo Vengo de YouTube Por favor, salúdame en el vídeo O Quiero salir en el vídeo Vengo de YouTube Pero vengo de YouTube Es súper importante, ¿vale? Para que yo sepa Que Coño, es que os tengo que saludar, ¿vale? Entonces Es que me llegan mensajes Y me dicen, por ejemplo Hola, me encantan tus vídeos Y John Blanc Pero tú de dónde vienes ¿Vale, gente? Así que nada Súper importante eso, ¿vale? Y nada Vamos a darle que me enrollo 3, 2, 1 Tiempo No soy un experto, ¿vale? No soy un experto en FMS No soy un experto en tema ¿Vale? En tema de batallas Pero Supongo que estos son los minutos de presentación ¿Vale? 1, 2, 1 Eh, eh Quiero una mano arriba Que escupo los besos Que son como una criptonita Tenía razón, papo Soy él Facha vietnamita Felicitaciones al sub Para la señorita Que es la primer jornada Que no va a traer escritas Por lo que dististe En tu minuto de presentación Sigue Que tiene este súper guapo Está ahí fuera de coña, gente Tiene que ser En plan Un gozo, ¿no? Que te esté el tío hablando Te dé un escupitajo así en el ojo Y digas Joder, es que me ha escupido Y se la está sacando Qué bonito Voy a romperlo Porque vengo desde lo venía Vamos a hacer una batalla De las mejores de los días Nos saluda Los hijos De un policía Es por... Oh, oh, oh Oh, oh Eh, el comentarista No sé nunca Cómo se llamará Pero ahí Mira, ahora mismo Cuando ha parado Hay un tío arrancándose Los pocos pelos que le quedan Porque parece que está calvo Te lo juro Fuera de coña, gente El comentarista se ha vuelto Puto loco ¿Qué te pensás? Que sos competidor de verdad Por vos y loco Me pierdo la oportunidad Y de la internacional Es que rompen Rompen mentalmente A mí Mi cabeza no fluye mentalmente bien Con estos vídeos Fuera de coña Mi cabeza se... Como que se echa para adentro Tío Dice No puedo Chupa, saca algo Chupa, saca algo Pero también pone la mano En la cintura Así se vuelve peligroso Peligroso Con nosotros Paco Paco Ah, este me suena Este me suena de verlo por ahí Perdón, señor Me sostengo la mochila Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Muchas gracias, Micio Por tener mi mochi Tengo estilo con mi flow Mi flow Cuando soy un ambidiestro Pa' que goce no Me siento el maestro Roshi Flow potente El referente Más estilo que el Micio Con los lentes El disquicio El inicio de la gente La crema de la cena Soy un bordo preferente No Un referente Un demente Me sale El Inés ¿Quién está el siguiente? I know El favorito de la gente Que me pongan al más bonito Que yo soy un gordito Muy caliente Oh Rimo y gritan Nunca me deprimo Rimo para las negritas Hay gente como el Kacha Que la jita Yo sigo con esta panza Y con mis grasa Vietnamita Oh Oh Oh, bitch Vámonos Lo que mola también Es que cada uno Tiene su beat O sea, cada uno Va con un beat diferente O sea, tienen que tener Un repertorio Mejor que el de mis vídeos Cada vídeo mío Tiene un beat diferente O sea, sé 31 beats al mes 365 beats al año Me ha acabado YouTube Tres, dos, uno Ay, yo no voy a rapear Si no ponen las manos arriba Que en este momento No tiene que ser aburrida No Estaba cansado Con la mente dormida Pero el micro da presiones Inyección de adrenalina Oh 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 Oh, wow Que nunca se caiga No la quiero en caída No Entiendo que así Se hortiva la vecina Se escucha más fuerte Entonces que el volumen Siga Oh, shit No ponen a miga O también desde arriba Como cayendo la saliva Ellos piensan que yo le voy dejando miga Aunque eso es un trozo de pan para las hormigas Es un buen flow que aniquila Por eso ahora estamos en la cima Buen flow Buen punch Buenas rimas En otras palabras FMS de Argentina Oh Hostia Vale, empezamos con la batalla Ya Estos eran como los minutos de presentación O la presentación de cada uno Sí, minutos Pero Me han roto el culo Te lo prometo Vamos con la batalla, gente Uff Dios mío Que descojones Perfecto, eso me voy a decirlo antes Tanto el canal Como el vídeo Del que lo han subido Lo tenéis abajo ¿Vale? O sea Ir a verlo Y decir He venido por la recopilación O por la reacción de Anthony O he venido por lo de la Anthony Te amo Básicamente ¿Vale? Ponerle algo Yo que sé al chaval Que ha sido primero O sea De puta madre Tienes la mente podrida No me ganas A esas dos FM Seguida ¿Para qué vas a traer a mi hermano? Con uno más Te vas a complicar la vida ¿Cómo? No me jodas Que te clavo Este ánimo Sabes lo que los vengo a buscar Quieres traer a mi hermano Bueno que venga a mi hermano Que siquiera le damos Cogida familiar ¿Vas traer a toda tu familia? ¿Quién y toda tu familia? Que a frente lo va a ganar ¿Por qué perro que ladra? No muerde Y este perro no muerde De tanto ladrar ¿Cómo? ¿Cómo? Yo te clavo los rips Tranquilo Y este perro no muerde De tanto ladrar En 3, 2, 1 ¡Piedad! Eso se llama hablar y callar Hacerse es grande y volver a bajar Decir que tener todo y no tener nada Hacer de cuenta que no sabe rapear Este hombre darle amor ¿Vale? Darle yo que sé Un biberón Un yo que sé Algo Una esnatilla Lo que vosotros veáis Dios mío Digo En serio No me den más nada No viste su cara Hasta que así que lloraba Cuando llegue el hotel Va a estar en la cama Con la cola vacía Pasándose por ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Ruido! Bueno Arranco cuando quiero De esto, de esto, de esto Te va a ganar Mira Me chupa huevo Si baja en la liga Tiene el triple de trabajo Mirá vos que bueno Que hablas de que vales el triple Te hace valer 3 veces menos Rimón El que se clavó el Nacho Que se siente un campeón Y está triste Porque su papá Lo abandonó en una ocasión Y el eco no le siguió la corriente Porque con ese vocabulario No creo que pueda ser una canción ¿Sí? Rimón Me parece genial Pero te burlas de mí Cuando te pasé el trapo En toda la batalla Me parece mal Pero bueno Actúa bien Es muy bueno haciendo stand-up Por eso vas a descender de acá Pero tenés mucho futuro De bulto en el marginal ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, baby! ¡Siren! Soy un bulto en el marginal Eso me lastima Perdón Nachito Por poner al freestyle En la ficción más vista de Argentina Bueno Pues ya está No hay nada que hacer Yo que estaba aquí tranquilito Y esta parte estaba muy relajado Pensaba ni ponerla Pero con esa Chicos No hay nada que hacer Son imbatibles O sea, mentalmente Son Increíbles ¿Cómo te rimo? Soy inefable Enchufemos ese cable Ya 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 La que la ha dado En un momento Te va a caer En tres Dos Uno Necho No tengo nada que perder Eso le puede Por ahora esto es lo mejor O sea, no me podéis negar Que no, es brutal Es verdad Ya no hay nada que perder Pero todo por ganar Que vivo del pasado Mirá que me apetece Disculpe, campeón Pero del 2013 Ey, en esto Te salió muy mal Mi campeón argentino Y campeón mundial El gato Yo ya le hice un esgrince En el 2013 Pero que está pasando Que le está haciendo Yo sería Nacho Y diría Bueno Estamos aquí, ¿no? Pues ya no estamos Me voy Y me piraría Te lo prometo Iría Adiós Le está dando Cada palabra que va a decir De toque Va a decir Sí, pues venga La mejor Por ahora la mejor Te lo prometo Es un samudai Es un beso pesado Ay, mirá Vos, que malditos Es un beso pesado Controlo la gravedad Ey, que controla La gravedad Ni tus graves controlar Esa es la realidad Idiota Ella lo dejó extinto El viejo Particula Todos en el quinto A mí no me preocupa Que la posta Que me chupa Con suerte En eléctrica Agarrate Hijo de puta Es un hijo de puta Eso puedo verlo Eras un hijo de puta Y nunca dejas Así de hacerlo Me dice hijo de puta Otra vez No entiende Que tu papá se fue Eso es una idiotez El nene Me parece Que no está armando Dice que hay réplica Se lo está rezando Es la mejor Fuera de coña Fuera de coña Gente Esto es un poquillo más flow ¿Vale? Había algunas de de toque Que te cae O sea, de toque No sé Será Jesús Pero Es un poquillo más bajo ¿No? Que cuando estaban sin Sin el beat ¿Vale? Papá Espere compañeros Mi papá Está de los comendos De este juego Pa Parate Te digo algo certero Me estoy portando mal Le estoy pegando Un abuelo Le está pegando Un abuelo Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno El Nachito En realidad Qué triste Con esta rima Ya te fuiste El Zaynani te ganó Chiste Sos tan débil Sos tan débil Demente Que hasta te lo creíste Se ha tirado una brutal Nacho ¿Vale? Pero De toques que arregle a todo De toques que arregle a todo O sea Necesitas que te arregle a la nevera Te la arregla Necesitas que te reviente el culo Cuando digas Chupa chups Te lo revienta Tres, dos, uno Tres, dos, uno La próxima vez Que me veas 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 La verdad Que es que esto es importante Te hago una pregunta A mí Si ojetes En 100 minutos Es sangre Entonces Mi pana No me hago drama Le voy a sacar A la recolcha De su hermana Si quieres Te doy Un cachetazo Para la cara Te reacorre sangre Chile O a las artes Mexicales Co de puta Co de puta Vamos a ver Cómo se busca En esta disputa Quiere tener Esta calidad Que me veas 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 Con la parada En vivo O sea Tío Fuera de coña Tienen que tener mentes Que funcione muy rápido Porque bajo esa presión Tú dices Que estoy viviendo Es como que te quedas Loco Pero está muy guapo Te voy a enseñar Cómo se reina Con talento Y argumento Para dejarla Pero las cosas Porque por más Que te compare Con todo mi estilo Vos te vas De este camino Porque nunca me hace nada Y se piensa Que es el campeón Cuando confies La hora Pero está seguro Que no hace nada Eso es un doble tempo ¡Uuuh! De la salada Todo lo que rimos Sabes que lo hago Sabes que eso Tengo el ritmo Que se me recreas Madre mía Respira muchacho Respira Solo me dijo Que hago doble tempo ¿No? Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Todo, 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 todo Todo lo que dijo Cuando rapeo Hago doble tempo Pero te va muy mal Cada vez que agarro la pista Porque siempre me concentro Dice que se cambió Cuando rapean el evento Chuty hace doble tempo Y es el mejor de los tiempos ¡Oh! Ahora que te doy cuenta Cómo es que te lo rimo Cada vez que tengo Tienes las melodías Vos querías Vos van a te contraer Te lo verías Pero ve cómo vengo Que rima Y con iniciativa Me debe tener envidia Su padre es policía Porque sin tener un arma Puse las manos arriba El otro entra con un doble tempo Así tranquilito Pero es que este está con el No sé si me veis Estoy un poco impactado Es como Doble tempo a saco Le peta 3, 2, 1 Tiempo Doble tempo a saco Le peta ¿Silencio? Siga ¡Oh! Que yo te muestre Rápido a las gites Ahora sabes que no existe El público es bastardo Bastando palabras más Para que no te grites ¡Oh! ¡Oh! Estás sintiendo el miedo Y yo lo veo de lejos Porque sí siento fuego ¡Sí! Él sabe que yo ahora Lo estoy prendiendo fuego Que puedo venir desde abajo Si mi trabajo es de de cero ¡Oh! 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 Si sabes muy bien Que te hagan a decir en la cara por traerme otra vez Pero te repito lo que hoy La segunda la gané Yo me voy a la lente nacional, vola a mirar por internet ¿A dónde de eso? Después ya no me hablen de progreso Se nota que es un rapero Que tiene peso Pero cuando los perros hablan solo huelen el pescozo Me quedo tieso Y esto no me odia Vale, esta creo que es la última, ¿vale? Sí, es la última Espero que os esté molando, ¿vale? Es brutal Llevo como 40 minutos de grabación Entre locuras que he hecho yo que seguramente no ponga Y cosas de esas Pero es en plan Joder Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Oh! Lo saco a todos Lo que más le molesta a este bobo Que soy el triple de rapero Que este no uso una de polo ¡Oh! 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 El trueno que bien lo hace, tío Es maravilloso, ¿eh? El trueno es que... Mata ratas, matas ratas, matas ratas, tira ratas nunca Este rapper no se ataca hasta la catapulta ¡Oh! 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 Y haciendo este flow Pa' que soy cual gustan Soy el mejor de Argentina ¿Quedaron preguntas? ¡Oh! 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 Los raperos son malos, papi No se te acentúan Este es raperos, pero nunca actúan Este cree director Pero ¿Quién tiene la púa? ¡Tiene púa! ¡Mata arriba! Bueno Ya solo os puedo decir una cosa Lo mejor que habéis con mi fucking vida Os lo digo Es que... Es brutal Es brutal ¿Cómo pueden llegar a pensar de tanta rapidez? Y sobre todo Sí, pa' mí ha sido la de Nacho contra... De Toca es una mejor, ¿vale? Pero... Tanto los minutos de presentación Como toda la batalla Es que... O sea, vosotros llegáis a pensar nosotros ¿Vale? Yo creo que todos Los que van a ver este vídeo Lo están viendo desde fuera, ¿vale? Entonces vosotros decís Vale Se la está sacando Pero vosotros sabéis El nivel de concentración De esa mierda Yo es que A veces me pongo a rapear con mis colegas Pero Es todo de coña Y a veces Vamos Muy de vez en cuando Se hace cada milenio Sabe una buena, ¿sabéis? Es como en plan Porque a lo mejor Nos ponemos a rapear El... Yo qué sé El bulto que tiene tu prima En la pierna Y decimos Joder Jaja Qué gracioso Pero ya está, gente O sea No sé Es súper random No lo prometo Nadie se piensa Realmente La habilidad de estos pavos O sea O sea Es brutal Y nada, gente Espero que os haya encantado el vídeo Es una fucking locura Seriamente Yo creo que está He visto Creo que he visto la jornada 3 Pero no he visto la 1 y la 2 La miraré, ¿vale? Y si eso en otro vídeo de FMS de Argentina Os lo diré Pero bueno Me parece brutal Me parece brutal Me parece brutal Y bueno, gente Como la mayoría Que venís ¿Vale? Sois argentinos Voy a hacer yo español Reaccionando al trans argentino ¿Vale? Todas las canciones De trans argentino Que queráis Que entre En esa especie De recopilación O canciones ¿Vale? Porque serán Voy a poner como máximo 6 o 7 ¿Vale? Porque luego editar eso Con el copyright Es una pesadilla Me la ponéis Ahora mismo Por comentarios ¿Vale? El comentario Con las canciones Más votado Serán las canciones Que reaccione En ese español Reacciona al trans argentino ¿Vale? Así que nada, gente Poned el comentario Y dadle el like ¿Vale? Si veis que ese comentario Lo va a petar ¿Vale? Y que ese vídeo Lo va a petar Así que nada, gente Muchísimas gracias Por ver el vídeo ¿Vale? De verdad Muchísimas gracias Espero que os haya gustado muchísimo Como siempre No olvidéis suscribirse Por aquí abajo ¿Vale? Activar la campanita Darle like Súper importante Y nada Me seguís por Instagram ¿Vale? Para la sección De muy importante Mandarme un DM O DM Como lo queráis ver Un mensaje directo Etcétera Diciéndome Vengo de YouTube Saludos O vengo de YouTube Sí La palabra clave Vengo de YouTube ¿Vale? Y nada Eso Que me sigáis Por Instagram Si queréis Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Con más y mejor Y mejor que esta jornada No sé yo Venga Hasta luego, gente Chau